Reza su definición, que es el arte de buscar o conseguir un fin determinado por medio de la opinión. Yo digo que es el arte de la imposición a los que no piensan igual, de unas ideas, sean cuales sean legalmente o por la fuerza, es lo que llaman política, es el instrumento de los que sienten necesidad de opinir para vivir bien. Me ocupan puesto de poder, es lo que llaman política, es el medio que sigue y que consigue sembrar el rencor y enturbiar las relaciones de la gente. Mientras los que bailan al son de su música, se pelean entre ellos con tu vida como moneda de cambio. Explotando y expoliando tras la meta del poder, por eso no queremos ver, ni oír, ni hablar de la política, cariños sus peones, que bien se reparten la taza. Auspiciado por las votaciones, no alimentes con tu oro, esta antes que el Barça. Eso que llaman política es el arte de escribir la mentira, habilidosamente para ganar. Atentos a su causa, causas de tintes diversos, fundidas en un mismo color, un gas peces negro que pas mal. Mientras los que bailan al son de su música, se pelean entre ellos con tu vida como moneda de cambio. Explotando y expoliando tras la meta del poder, por eso no queremos ver, ni oír, ni hablar, de la política, cariños sus peones, que bien se reparten la taza. Auspiciado por las votaciones, no alimentes con tu oro, esta antes que el Barça. Por eso no queremos ver, ni oír, ni hablar, de la política, ni de sus peones, que bien se reparten la taza. Auspiciado por las votaciones, no alimentes con tu oro, esta antes que el Barça.